El rey de todo el mundo Y duelo y destianado de todo que leías Hoy imploras cariño aunque se volviera ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido me digas caminar Y ahora es que no es lo mismo amor que se enamoró Hoy que estás acabado, qué lástima me das Maldito corazón Me alegro de asumir Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta entre ambos estamos todos Y a ti te habría tocado no más la de ganar Que no hay tu buena suerte La espalda te ha volteado Vaya este corazón No vuelvas a apostar Maldito corazón Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la roleta Entre ambos, ambos dos Y aquí te habéis tocado No más la vegana Pero hoy tú puedes fuerte La espalda te ha volteado Pero hoy tú puedes fuerte Pero hoy tú puedes fuerte La espalda te ha volteado